A través de la gestión realizada con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el GAD Municipal de El Chaco realizará los estudios y diseños definitivos para la consultoría que permita la rehabilitación urbana arquitectónica y regeneración urbana de cuatro tramos de vías y tres zonas dentro del área urbana, por un valor de 38.600 dólares. Este recurso se entregó a El Chaco en el cuarto encuentro de alcaldes y alcaldesas a propósito de los 83 años de vida institucional de la AME. Aprovechar la oportunidad y agradecerles a ustedes un saludo para toda la ciudadanía que nos mira a través de los distintos medios digitales, a través de los medios de comunicación del Valle del Quijos. Creo que es fundamental poderles mantener informados. El día jueves de la semana anterior en la ciudad de Guaranda suscribimos un convenio con la Asociación de Municipalidades del Ecuador para la obtención de un aporte de parte de AME al Gobierno Municipal del Cantón El Chaco, lo cual nos va a permitir financiar la consultoría para los estudios del desarrollo y la regeneración urbana de la Avenida 26 de Mayo, entendiéndose de que este es un aporte que está haciendo AME a 100 municipios del país. Y creo que es importante porque por primera vez en la historia se está tomando en consideración a los municipios denominados pequeños, pequeños posiblemente en población, en territorio, pero en necesidades muchas. Igualmente el día de ayer en sesión del directorio de la Mancomunidad de Municipios de Napo, Aragón y Santa Clara se ha tomado la resolución de trabajar con certificación presupuestaria y vamos a obtener 70 mil dólares, 35 mil dólares del presupuesto 2024 y 35 mil dólares del año 2025, los mismos que nos van a servir de muchísima ayuda. Estoy pensando con ello utilizar esos recursos para la repotenciación del camal. El costo de la repotenciación tiene un valor de aproximadamente 100 mil dólares. Nosotros estaríamos poniendo una contraparte pequeña. Así que esas son buenas noticias para nuestro cantón y creo que es nuestro deber darles a conocer a ustedes, estimados ciudadanos. El alcalde de El Chaco informó también sobre los trabajos en obra pública que se encaminan en barrios de nuestro cantón. Miren, de igual manera, con un aporte que el gobierno provincial de Napo entregó a la anterior administración, pero que lamentablemente no se ejecutó. Nosotros hemos tenido que llegar, iniciar el proceso de contratación. En este momento se haya ya consolidado todo lo que es la base, su base en los barrios Chontaloma, Simón Bolívar, San Pedro y en el barrio El Porvenir, sitios donde estamos haciendo aceras y bordillos y obviamente vamos a complementar con asfaltados y con adoquinados. En este momento está prácticamente listo el espacio, el terreno para la colocación de los adoquines. Hemos tenido pequeños inconvenientes en temas financieros por el tema de pago de planillas, pero apenas solventemos eso, de inmediato se inicia ya la colocación de los adoquines.